Siento frío, siento calor, miedo a un invierno sin tu amor. Es el susurro de mi voz, solo el latido de mi corazón. Cuando la esperanza poco a poco se me va, yo me aferro a tu edad. Sé que siempre aquí tú estás, no me dejarás. Sé que tú me olvidarás de tomar todo un par. Este es el eco de mi voz. Es el principio de una conversación. Cuando la esperanza poco a poco se me va, yo me aferro a tu edad. Sé que siempre aquí tú estás, no me dejarás. Sé que tú me olvidarás de todo mal. Sé que siempre me amarás y me guardarás. Sé que tú me olvidarás de todo mal, de todo mal. Sé que siempre aquí tú estás, no me dejarás. Sé que siempre aquí tú estás, no me dejarás. Sé que siempre aquí tú estás, no me dejarás. Sé que siempre me amás y me guardarás. Sé que siempre aquí tú estás, no me dejarás. Sé que tú me olvidarás de todo mal, de todo mal. Todo mal es la respuesta a mi oración. Sé que tú estás, no me dejarás. Tú CC por Antarctica Films Argentina